¡Cocomelon! Cocomelón se aflojará y cuando caiga vas a ver que otro muy pronto saldrá. Mueve, mueve ya está listo, mueve, mueve ya está listo. Muevo, muevo, no aún no Mi diente no quiere caer Mueve, mueve, ya está listo Mueve, mueve, ya está listo Muevo, muevo, no aún no Mi diente no quiere caer Deja el diente sin tocar Pues ya que él solo se aflojará Y cuando caiga vas a ver Que otro muy pronto saldrá Miren, mi diente está súper flojo Mueve, mueve, ya está listo Mueve, mueve, ya está listo Muevo, muevo, casi está Mi diente pronto caerá Mueve, mueve, ya está listo Mueve, mueve, ya está listo Muevo, muevo, muevo ¡Sí salió! ¡Wow! ¡Muy bien! Mueve, mueve, ya está listothey Mueve, mueve, robot, maravilla Hoy mi diente se cayó No hay tristeza ni dolor Un diente nuevo crecerá y mi sonrisa brillará.